Comienza el principio del final Mis pies cansados me dicen que no puedo más El dueño del local iba a cerrar Son las doce y media y mañana hay que madrugar Y al día siguiente, después de una actuación Vuelvo a la oficina y maldito despertador Parece que la vida no se deba disfrutar Solo dos de siete días me dan ganas de llorar No soporto el uniforme en la oficina, me va a quemar Rímel y sombra de ojos que lo mío swinguear Probablemente ante esta situación Solo los valientes, libre la revolución Sujétate fuerte que bien incurvas corazón Hay tanto ruido, tanta gente que casi no escucho tu voz Y con un poco de suerte pueda vivir del rock and roll Números rojos en mi cuenta corriente pero esta vez elijo yo La madre me dice Ponte a trabajar Risa que tiene la cabeza en todo eso de cantar A pesar de sus consejos siento que no hay vuelta atrás Yo me marcho con mis discos y el corset de pex y glass Probablemente ante esta situación Solo los valientes, libre la revolución Sujétate fuerte que bien incurvas corazón Hay tanto ruido, tanta gente que casi no escucho tu voz Y con un poco de suerte pueda vivir del rock and roll Números rojos en mi cuenta corriente pero esta vez elijo yo Y al final, mi callejón Dubap, dubi, dubap, dirap, dubap Y al final, mi callejón Dubap, 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 bab, dubap, dubap Y al final, al final, al final, al final, al final Al final, mi callejón hay una puerta y un sexo fan Sujétate fuerte que bien incurvas corazón Hay tanto ruido, tanta gente que casi no escucho tu voz Y con un poco de suerte pueda vivir del rock and roll Números rojos en mi cuenta corriente pero esta vez elijo yo Sujétate fuerte que bien incurvas corazón Hay tanto ruido, tanta gente que casi no escucho tu voz Y con un poco de suerte pueda vivir del rock and roll Números rojos en mi cuenta corriente pero esta vez elijo yo Uh, 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 uh Gracias por ver el video.